A ver, ¿gol a la izquierda o a la derecha? ¿Gol a la izquierda? Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Izquierda, vamos. A ver, vamos. Vamos, Cristiano. Y aquí comienza el árbitro Pita y a derecha. ¡Gol! 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 Cristiano Ronaldo. ¿Qué es? La quejada no tiene barba. No ha tenido barba, pero metió el gol. Sí. Justo. Bien, bueno, ya tiene un golcito. Ya, pues, Portugal a los dos minutos, un gol de ventaja. España, bueno, tiene 88 minutos. Mira, justo, le engañó al portero. O sea, el portero adivinó donde nosotros dijimos. Sí, sí. Nos entendió que ahí debía estar. Pero, claro, él fue al opuesto. Vamos, capitán, vamos, bien, bien, buen tiro ya. Ahorita, sí, España reacciona. Vamos, ahí va. Bien, bien, bien. Buen pase. Bien. Perfecto. Y... Casi. Casi. Sí, es el 21. Casi. No le conozco. A ver. No me han presentado. Pero casi. Sí era para gol. Sí, ya tenía un poquito más. Un poco más abajo y ya. Que ya no había nadie. Ah, ah. Casi, casi. El Silva. Y ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Son tuyas. ¿Dónde diría el arco o el compañero? Uy, allá hablé. Un balonazo y se mata de la risa cuando el balonazo casi le deja inconsciente. España. Bien. Perfecto. Qué buena combinación. Y ahorita sí. Bien. Qué respuesta le borraste. ¿Quién se le borraste? Otra vez. Silva. Tamangas. Ya son. ¿Qué te pasa? Concéntrate. Vamos de nuevo. Uy, uy, uy. Bien. Contraataque. Contraataque. Ya. Vamos, ya está. Ahora combina. Bien, bien, bien. Ahí está. Ahí está. Veste. ¿Para qué combina? No. ¿Pero es que qué? Oh, pues insulta. Sí, se jaló, se jaló. Se tuvo todo. Vamos, vamos, España, vamos. Bien. Perfecto. Ay, ay, ay. Y esta es el iniesta. Bueno, eso estaba cerca, en cambio. Pero no se pegó en el poste, ve. Bueno, más bien se le... Ve, pero qué combinada, ve. Perfecto. Bien. Y solo por un milímetro. El viento le sopló. Y toparon, ve. Toparon los dos, pero chido. Si van a hacer un golaz. Si van a hacer. Casi, casi. Bien, bien, Iniesta, bien. Vamos de nuevo, España va. Vamos, vamos. Perfecto. Ya. Bien. Bien, bien, bien. Solo, solo, solo. Ah, bien, 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 bien. No, pero buen intento. Ajá. Buen intento. Ya estuvo atento el arquero. Portugal. Fuera. Gol. No, no. Sí, gol. 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 Que bestial. Gol de Ronaldo. Sí, por el capitán. Y también el error del portero. Por el portero. Imagínate, uno de los mejores porteros del mundo. Y qué te pasó, pues. Ay, ya fue. O sea, ha sido derecho y cogió con la zurda. Sería un error del portero, ¿no? Sí, ahorita sí. A ver, a ver. Pero no, bien, bien, salido bien. O sea, bien. O sea, claro. Son casi solo tres tiros y ya para el gol, ve. Ahí va de nuevo. Bien, España, bien. Gol. 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 Del Diego Costa. Bien, ese brasileño. Bien, bien. Si le vio bien, aprovechó el delantero. Perfecto. Bien, bien, bien. Para que también se dio. Está de oportuno, bien. Es que mira aquí. Para que también ve. Pero ve. Cabezazo, combinación y de una. Y eso que estaba la defensa y ve. Claro. Pero igual. O sea, él dio todo. Se le pasó un poquito ve. Verás, verás, verás. Ve, ve. Un poquito el pie más largo y ya le impedía. Claro, pero igual aprovechó y se marcó el gol. Bien, golazó. Perfecto. Sí que ahora sí están 2-1. Aquí va España. Vamos a España. Vamos a España. ¿Qué pasó? Estamos en segundo tiempo. Buena combinación contra Japón. Y, ah, error. Error a Portugal. Paso. Y ahorita sí España viendo una táctica. Y ahí va España. Bien, alguien. Ya, combinación. Ve. Se demora. No, no, a ver. Se demora. Sí, ya, ya. Ah, bueno. Pasa el amigo. Bien. Bien. Qué buen juego. Aquí está. Está un buen juego entre los dos. Ay. Y, no, no. Bien. A ver, a ver. Ay, ve. Ya, el que le estábamos reclamando. Gol. ¿Qué tirazo? ¿Qué tirazo se le vio? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Dejen ver quién es. Bien. Ni el número puedo verle. A ver, a ver. Dejen ver, pues. Ya, ya, ya. Mucho festejo. Dejen ver. A ver, a ver. Le pasó ahí. Mira, mira. Paz. Mira, ahí estaba. Todo bien. O sea, buena forma como combinaron. Y. Qué tirazo. De lo que aparece. Uy. El cuatro. Sí, del cuatro. Ay, el, el, el. ¿Sí sabes cuál es el? ¡Nacho! Nacho metió el gol. Sí le ve. España va de nuevo. Uy, un foul. Foul, foul. Foul. ¿Qué te pasó? Oh, vamos. La Shakira de reclamar. ¿Cómo le vas a pegar a tu pana? Y al Ronaldo. ¿No es la bufó? No, no, se lanzó. Ronaldo en Piro Libi. Concéntrate, meteles el gol. Ahora que ya no está Iniesta. Por exagerados. Y ya no está Diego Costa. Esta es tu oportunidad, Ronaldo. ¿Cómo? ¿Cómo va a quitar? No, no. Ahí sí. Si pierden es... O sea, error de... Error técnico es eso. Claro. No puede. Y... ¡Gol! ¡Oh, qué golazo! Y Portugal se va al empate. Bien, capitán. Bien. Perfecto. Hat-trick sería, ¿no? Bueno. Sí, hat-trick. Y a los tres golas. Sí. ¡Wow! Bien, bien, bien. ¿No ves... ¿No ves lo que ocurre cuando cambias? Claro. Y acabaste la presión. Acabaste la presión. Tres, sí, tres. Tres. Mira eso. Magnífico. Y eso que sí saltó bien, ¿ves? No que le faltó porte, ¿ves? Claro. También era algo inexplicable. Es bien difícil tapar eso. Y no fue por el lado del piqué al ladito. No, casi. Al más chiquito, ¿ves? Porque por el piqué no pasaba. ¡Oh! ¡Wow! Aquí sí brilló Ronaldo. El capitán le ayudó a empatar. Sí, bien, capitán. Eso festeja. Hasta nosotros festejamos. ¡Bien! Que de gana, de gana esos cambios. Y ahí termina el partido. Portugal empata contra España. Y nos equivocamos en la predicción. Bueno, no importa. No importa. Porque estuvo buen partido realmente. Oh, buenísimo el partido. Pero ya, de mi parte, ya le culpo al técnico por sacarle al Diego Costa y al Iniesta. Ajá. Son los mejores. Pero buen partido entre los dos. lado espacial. Los. 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 Los.